Bueno, compañeros y compañeras, buenos días. Yo creo que vamos a iniciar con la exposición del día de hoy. Espero que esta semana les haya ido bien y que, pues que, esperando también que logremos comprender algo del tema, ya que este tema, como dice la licenciada, es muy interesante, muy bonito, porque habla sobre la violencia de género. Pues si nos vamos a referir a lo que es una violencia de género, hay varias causas, varios factores que provocan esta violencia. Entonces, esperamos que se logre comprender el tema, que es un tema muy bonito y que nos ayuda a comprender varias cosas. Compañeros, al final creo que vamos a hacer unas preguntas. Entonces, por favor, les suplicamos que nos pongan atención, ya que es un tema muy interesante y que nos ayuda como personal de salud a comprender varias cosas y para poder ayudar a las demás personas. Entonces, el tiempo con la compañera Merly. Compañeros, muy buenos días. Licenciada, buenos días. Sean bienvenidos nuevamente a otro fin de semana a clases. Tenemos como tema lo que es violencia de género. Así que, bien dice, el título es violencia de género. Dice que la violencia se conoce por violencia a la coacción física o psicológica ejercida sobre una persona para obligarla, para obligaría a ejecutar a ejecutar a ejecutar un acto determinado. ¿A qué nos referimos con la violencia de género? Ahí sí que está claramente el contenido de que esto está, ahí sí que, sobre una persona cuando es obligada a hacer algo que no debe de ser, pero lo hace porque está obligada. Esto más se da en las parejas cuando el marido le grita fuertemente a su esposa, por decirlo así. Así que, lo dice así, con gritos. Así que cuando, les voy a dar un ejemplo, digamos que si el marido llegara y que no esté, este, y que los niños no estén en la casa o no estén haciendo algo, algo de oficio. Entonces, que lo que hace el marido es, ahí sí que, de obligarle con gritos a la mujer para que esté haciendo, para que los niños hagan de oficio. Entonces, ahí sí que, ya, o también amenazándolo de golpes. Entonces, ahí sí que, tanto la mujer, este, lo, lo que hace, lo que hace el hombre. Es de, ahí sí que, herir tanto a la mujer y como también, este, la hace, ahí sí que, amenazar físicamente o también psicológicamente, la, ahí sí que, la hace herir de alguna, de alguna otra forma. No sé si vamos bien hasta ahí, compañeros. Vamos con lo que es la ONU, es la Organización de las Naciones Unidas. Eso significa. Dice, la ONU la define así, violencia contra la mujer. Es todo acto de violencia basada en la, en la pertenencia, en la pertenencia al género femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para las mujeres. Para las mujeres, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la, o la privación arbitraria, la libertad tanto se produce en la vida pública o en la vida privada. Ahí sí que hablábamos lo que, ahí sí que les estaba dando el ejemplo, ¿va? Aquí lo que habla es de que, ahí sí que el, el maltrato hacia la mujer, ¿va? Ahí sí que, supongo que esto más se mira por, por el, por el altiplano. Allá muchas mujeres son, son maltratadas por las parejas. Hay parejas que lo hacen cuando, cuando, ahí sí que, cuando el hombre está borracho, a veces lo hacen, no sé si lo hacen intencionalmente, ahí sí que tienen que herir a sus parejas pegándolos físicamente o gritándolos, así que haciéndolos su, sufrir psicológicamente, este, este, y luego de que las amenazan, pues, con pegarlas, si no hacen las cosas, o a veces están las cosas, pero ganas de ahí sí que, de maltratar a la mujer, y luego, y ahí sí que bien, dice el dicho, ya sea lo hacen en privado o en público, y eso sí, ahí sí que, a veces la gente ya cuando, ya no, o sea, ya no le tiene miedo a nada, pues ahí sí que hacen lo que, lo que se les pega la gana, ¿por qué? Porque saben que la mujer no hace nada, no se defiende, no, no, no hace ahí sí que como demandar al hombre, pero tampoco, eso no solo se da también en mujeres, sino hay mujeres también que maltratan a los hombres, o sea, en algunos, no en todos, se podría decir de, de un 100%, se podría decir un 3%, que también hay mujeres, hay hombres que, que también sufren de esta violencia, entonces, pues, se podría encapear la, la diapositiva, por favor. También tenemos los elementos, o, de esta, también tenemos los elementos claves de esta definición, este, está el factor de riesgo, es de ser mujer, ahí sí que, ¿por qué es un factor de riesgo es de ser mujer? Porque sabemos muy bien que, ahí sí que nosotros de mujeres, bueno, no todas, pero hay mujeres que sufren mucho porque no le dan su lugar porque es mujer, hay hombres que las tratan como no deben de ser tratadas, ¿verdad? También incluye la, la agresión física, psicológica, sexuales, así como las amenazas y tales actos, ahí sí que ya les decía yo, las agresiones son de que ahí sí que las pegan, la, hacen lo que quieren con ellas, y tanto psicológicamente cuando las gritan. Estas, también, esas agresiones pueden darse en el ámbito del público o en el ámbito de lo privado, eso ya les había dicho. Su objetivo es de mantener su, la subordinación de la mujer al hombre, no busca distribuir, eliminar. ¿Podrían cambiar la diapositiva, por favor? ¿Me vieron levantando la mano? Compañeros, buen día. Licenciada, buen día. Yo solamente quiero aportar un poco con relación en la diapositiva. Este, si nos dábamos cuenta, en la diapositiva anterior decía sobre la pertinencia del género, eso significa de que, este, el hombre se considera dueño de la mujer, entonces, este, a veces, este, el hombre le, ahí sí, como decía la compañera Merli, el hombre influye mucho sobre la mujer, y algunas veces le hace, realizar tareas prácticamente, ya digamos, ¿por qué? Porque la, como es de nada, considero de que, este, la misma mujer a veces es lo que lo permite, porque si cada mujer pelara por sus derechos, yo pienso de que, pues, esto no, no existiría lo que es la subordinación, y es un factor de riesgo, como dice aquí, el ser mujer, porque ustedes saben, si miramos las características de un hombre y de una mujer, este, miremos bien el estereotipo de una mujer, una mujer es débil, hablando así, como nos lo imaginamos, ¿verdad? Se considera la mujer débil, que tiene que cumplir con todos los quehaceres de la casa. Algunas veces, este, no, en la antigüedad, pues, no tenía ni siquiera derecho de salir a trabajar, o de superarse, la misma familia lo miraba como que el niño sí estudia, y la niña no estudia, sino que queda en la casa. Entonces, son factores de riesgo que van, ahí sí que, este, poniendo la mujer un poco más bajo que el hombre, y eso ha venido cambiando un poco, pero, este, si hablamos de las áreas rurales, en las mujeres, debido a que el hombre sale a ganar el dinero y la mujer se queda obligada a hacer, o le obligue a hacer, ¿verdad? Entonces, yo pienso de que, ahí es en donde existe lo que es la violencia de género, porque a veces se dan algunas agresiones físicas, tanto del hombre hacia la mujer, y no hablemos de las agresiones psicológicas, con el hecho de decirle, mira, no servís para nada, o mira, no sé cómo fue que me quedé contigo, si estoy equivocado, tal vez no la están golpeando físicamente, pero sí la están golpeando emocionalmente. Ahí dice claramente donde, que estas agresiones pueden darse en el ámbito de lo público, y en el ámbito de lo privado, ¿qué significa eso? Significa de que, este tipo de agresiones se pueden dar dentro del hogar, ¿cómo se pueden dar fuera del hogar? Por ejemplo, este, a veces hay hombres tan machistas de que, este, en la vía pública están tratando mal a su esposa, o a su cónyuge, y es por eso que se da este tipo de diferencias, de dentro del ámbito público y dentro del ámbito privado. Solamente, licenciada, gracias. Dice, dentro de este tipo de violencia intrafamiliar, se encuentra la agresión entre cónyuges o pareja, a menor, a personas mayores, con discapacidad, dejando fuera aquella violencia hacia la mujer que se produce fuera del ámbito de lo doméstico familiar. Esto es lo que nos dice, es de que, ahí sí que, este ya es la violencia que se da, ahí sí que, entre la familia, ¿verdad? Ahí sí que, las agresiones conyugales entre parejas, o también a menores, ahí sí que, también, los niños sufren de esta violencia, son, ahí sí que, los maltratan, con, gritándolos, o, hay niños que a veces no, no, no quisieran hacer las cosas, pero los hacen. Por ejemplo, que los manden, podría ser los niños que venden en la calle. Yo he visto en algunas mamás que, a veces, porque no venden, los niños no pueden llegar ya a casa, porque no, no los reciben, sino llevan dinero. O también, las personas mayores, este, ahí sí que, porque ya son ancianitos, ahí sí con ellos, ya como que se vuelven niños, se podría decir. A veces, eh, también, son, son heridos con palabras, eh, los desprecian, ya no, ya no los quieren. O las personas que tienen, ahí sí que, una discapacidad, eh, también, a veces, son discriminados, eh, también, ahí sí que, no, no, a veces no los toman en cuenta, porque ahí sí que, ellos no pueden hacer algo, o pueden, pero depende de cada familia. Eh, también depende cómo los toman. Así que, son tipos de violencia que se da dentro de la familia. Así que, esto ya no es específicamente para la mujer, sino ya, ya sería esta violencia. Así que, entre pareja. O sea, tanto lo hacen con los niños, con los adultos, y con las personas discapacitadas, ¿verdad? Ahí sí que se, se olvida todo. Eh, tenemos el otro contenido donde dice, tener en cuenta la diferencia entre agresión y maltrato. O sea, agredir y maltratar no es lo mismo. Es decir, dice, mientras la agresión se define por la lesión que provoca, para describir el maltrato, para describir el maltrato, hay que usar palabras como sentimiento, humillación, dominio, miedo o actitud. Ahí sí que, esto claramente lo dice, que la agresión, ahí sí que es ya el mal, ahí sí que ya es algo que lo, que lo peguen a, a la pareja, o, o al niño, ya que saben muy bien que esto también se da entre los niños, que son, que son agredidos. Así que, también está lo que son los maltratos. O sea, ahí sí que ya, como el compañero enemigo lo decía, cuando lo gritan a uno, que uno no sirve para nada. Eso sí es cierto, porque he visto, eh, que, eh, tengo, ahí sí que un vecino, donde cada noche que, bueno, ahorita no sé, este, pero anteriormente, cada noche que llegaba a la casa de la esposa, y porque el hombre llegaba allá anoche, ya llegaba como tipo, diez y media, once de la noche, que es lo que decía el hombre, levántese, quiero mi comida, y decía, para eso son mujeres, o no son para nada, les decía. Eh, y como las hijas de él estudiaban, no solo se tienen que dedicar al estudio, ustedes son mujercitas, también tienen que dedicar a la cocina, ustedes tienen que servirle al hombre. Entonces, ahí sí que eran, ahí sí que, maltratos, que le daba, ahí sí que el señor a las hijas, y como también humillación a la esposa, ahí sí que, ah, este, y es cierto que los hijos ya cuando, cuando el papá no estaban, ellos jugaban, hacía lo que querían, pero cuando estaba el papá, ahí sí que ellos ya tenían, ahí sí que a un miedo, ahí sí que cuando estaba el papá, o ya sea el papá, los mandaba a trabajar, aunque tal vez no era necesario hacer las cosas, porque a veces ellos ya lo habían hecho, pero el papá los ponía a hacerlo otra vez, así que ya, como una, es, esclavitud, esclavitud para los niños. Siguiente diapositiva. Tenemos los factores que perpetúan la violencia, están lo que son las culturas, las culturales, dice, la socialización específica de género, la definición cultural es de los roles sexuales apropiados para la mujer y el hombre, así que aquí nos hablan lo que son los roles, qué es lo que debe de ser el hombre y qué es lo que debe de ser la mujer, así que el hombre está obligado a llevar lo que el sostén de la familia del día a día, y la mujer está ahí sí que como para cuidar la casa, esto se da más en el área rural, porque allá las mujeres más se dedican al cuidado de sus familias, y los, y el hombre ahí sí que por obligación tiene que salir, ahí sí a trabajar todos los días para llevar el sueño a la familia, pero si nos podemos dar cuenta, acá en la ciudad, bueno, acá conozco una familia de que la mujer trabaja y el hombre cuida a los niños, ahí sí que es al revés, no, no llevan el rol lo que se debe de ser, porque la mujer trabaja todos los días, y el hombre es el que cuida a los hijos, entonces que lo que hace el hombre es que nada más le lleva la hija, porque tienen una nena como de un año y no sé cuántos meses, entonces nada más lo lleva para, lo lleva a la señora al trabajo, o sea, el señor lo lleva al trabajo de la señora, para que la señora le pueda dar amamantamiento a su nena, y cuando se duerme la nena, el señor se lo vuelve a llevar otra vez a su casa, y la señora se queda a trabajar, entonces ahí sí, este, no, ahí sí que no específicamente se cumplen los roles como se debe de ser, pero también, yo pienso que ahí no hay ningún problema, porque el hombre la apoya también a la mujer, y tanto a la mujer al hombre, también tenemos los valores que dan a los hombres derechos de propiedad sobre la mujer y las niñas, y sí, ya Neemías daba el claro ejemplo hace un momento, de que ella lo como que se adueña de la mujer, y tanto de las niñas, podrías decir de alguna que podría tener la pareja, y eso es cierto, hay hombres que dicen, es mi mujer y que yo hago lo que quiero con mi mujer, ella no se puede ir porque no tiene a ver, a veces hay hombres que lo dicen así, ahí sí que no, no dándole valor, ahí sí que, ahí sí que como que se apropiar sobre la mujer, y porque el hombre ya sabe, la mujer no puede hacer nada, no puede defenderse por sí misma, es porque el hombre también se aprovecha, ahí sí que en hacer lo que quiere con la mujer, tenemos las aceptaciones de la violencia como un medio para resolver los conflictos, ahí sí que la, así que para ellos, este, la aceptación es como la violencia, ahí sí que sin la violencia piensan que no, o sea, para el hombre podría decir que él es feliz, maltratando a la mujer, y que ahí sí que con conflictos, y lo que piensa el hombre es de que, con eso se arreglan las cosas, o sea, no, no hablando así, con cariño, con amor a la mujer, como deben de ser las cosas, sino es al contrario, el hombre piensa que, que con las, con las maltrataciones, hay sí que maltratan físicamente, o psicológicamente a la mujer, el hombre piensa que así se solucionan las cosas, les dejo el tiempo con la siguiente compañera. Buenos días licenciada, buenos días compañeros, pues vamos a continuar con, con el tema, es un tema muy, muy bonito, a la vez muy complicado de, bueno, nosotros de, de, de explicarlo, que, Máximi, que somos mujeres, tenemos que defender nuestro género, entonces seguimos con el tema de violencia de género, y continuamos con los factores, ¿verdad? Recordémonos que el marco legal, es un tema muy, complicado, para todo este tipo de situaciones, ya que muchas mujeres, no cuentan con la información, qué es lo que tienen que hacer, a dónde acudirse, cuando están pasando por todo este tipo de situaciones, ¿verdad? Y dentro de lo legal, dice que tenemos, menor estatus legal de las mujeres, tanto de las leyes escritas, como en las prácticas, será lo que yo les mencionaba, también hay algunas leyes sobre el divorcio, custodia de las hijas e hijos, pensiones y herencias, este tema, ay Dios mío, es un poquito difícil, ¿verdad? ya que, ya que, este, los esposos, no, no acceden, al divorcio con las esposas, ya que ellos, tendrán una carga, muy larga, en cuestión de, del dinero, ya que media vez, ellos firmen el divorcio, deberán de dar manutención, tanto para los hijos, como para la esposa, y a veces, las esposas, no acceden al divorcio, porque, en algunas ocasiones, los esposos, dependen de alguna entidad, y dicen, bueno, él, cuando sea jubilado, o, o le den su tiempo, van a recibir un montón de dinero, y yo voy a, yo no voy a tener, yo no voy a, a usar de esos beneficios, entonces, en ambas partes, hay complicación, para lo del divorcio, también tenemos, las definiciones legales, de la violación, y del abuso de la familia, en nuestra actualidad, el tema de violación, es muy complicado, sabemos que, que el peso de la ley, es, es grandísimo, ay, perdónen que sea así, pero estoy un poco afónica, también el abuso de la familia, aquí en nuestro medio, tenemos juzgados de la familia, en algunos lugares, también tenemos, lugares, como la clínica, de violencia sexual, donde nosotros, también podemos acudir, cuando, han sido víctimas, de la violación, bajo niveles, de información legal, entre las mujeres, era lo que les mencionaba, que algunas mujeres, porque no saben, qué hacer, a dónde acudirte, se quedan, donde están, y siguen aguantando, el abuso, que, que llevan, falta de sensibilidad, en los tratamientos, de las niñas, y mujeres, por parte de la policía, y de la, y de la justicia, me imagino, que dije, no recordémonos, que en nuestro medio, tenemos que cuidar, a nuestras niñas, y a nuestras mujeres, y también, hemos tenido, hemos sufrido, bueno, yo, yo no, verdad, pero he visto, que por parte de la policía, y algunas otras entidades, las mujeres, han sufrido, maltrato, y hasta incluso, llegan al hogar, y dicen, no, porque usted así lo quiso, le dicen a la señora, siga aguantando, si eso es lo que a usted le gusta, ay no, cómo va a ser posible, eso que le estén diciendo, a la señora, eso, pero, en conclusión, de esa diapositiva, tenemos un marco legal, y leyes, que amparan, a las mujeres, a las niñas, y a la familia, puede cambiar, licenciada, disculpe, bueno, también tenemos otro tema, muy complicado, que es el factor económico, recordémonos, que las mujeres, dependen, de lo que el esposo lleve, y tenemos algo aquí, muy bonito, donde dice, dependencia económica, de las mujeres, respecto, a los hombres, eso también, es un, es una violencia, hacia la mujer, y abajo dice, acceso limitado, de las mujeres, al dinero, y al crédito, híjole, bueno, en algunas ocasiones, bueno, en todos los hogares, donde las mujeres, dependen de los esposos, todo es limitado, todo es limitado, a veces las esposas, le dicen, por favor, necesito más dinero, porque tengo que comprarle ropa a los niños, o zapatos, o, o, X situación, entonces los esposos, empiezan a gritarles, agredirlas, verbalmente, les dicen que el dinero no alcanza, que tiene que, ver de qué manera, estirar el dinero que tiene, pero la situación, está de que los esposos, se limitan, de darle dinero a las esposas, pero en algunas situaciones, el dinero sí alcanza, yo sé que tengo compañeros acá, hombres, y algunas compañeras tengan esposas, pero ahí, es donde influyen, terceras personas, ¿a qué me refiero con terceras personas? Las amantes, por permitirle, quedar bien con las otras personas, a los hogares, les hace falta muchas situaciones, como alimentos, sopa, posiblemente medicina, estudio, yo que sé que otras situaciones, por el factor económico, que los esposos se le limitan, a darle a las esposas, acceso limitado al empleo, tanto a los sectores formales, como informales, en nuestra actualidad, bueno, anteriormente, existía mucho machismo, las mujeres, poco a poco, fueron superándose, fueron estudiando, fueron formándose, empezaron a acceder, a trabajos, puestos nominales, donde los esposos, han sido, cómplices de, de este abuso, porque no las dejan ejercer, las tienen como esclavas en casa, que les dice, que las mujeres son de casa, no son, para estar afuera, en el trabajo, y eso es abuso también, en nuestra actualidad, pues ya no se ve eso, ya tenemos muchas mujeres, en puestos, donde efectivamente, los hombres también pueden, pero ahorita, en la actualidad, ya las mujeres, ya están en esos puestos, no cabe mencionar, nuestra ministra, de salud, es femenina, en algunos países, hay, presidentas, que han sido, la base fundamental, del país, le han, sacado adelante, a toda la población, y son mujeres, son del género femenino, acceso limitado, de las mujeres, a la educación, y a la formación, o anteriormente, como les decía, no, las mujeres, no recibían educación, las mujeres, permanecían en las casas, las mujeres, hacían comida, limpieza, etcétera, en pocas palabras, les servían al marido, en esta actualidad, no, si se dan cuenta, ahorita, estamos en el décimo semestre, de la licenciatura, cuántas mujeres sabemos, y cuántos hombres, sabemos bastantes mujeres, eso que quiere decir, que las mujeres, conforme va pasando el tiempo, han sido, se han superado, y, bueno, los hombres, a eso no les gusta, porque los hombres, como son machistas, prefieren, de que las mujeres, estén, en casa, y que no se suponen, superen como ellos, políticos, siguiente licenciado, políticos, hablamos del, del tema de políticos, donde dice, infraresentación, de las mujeres, en el poder, de la política, y los medios, de comunicación, la medicina, y el derecho, era lo que yo les decía, a ustedes, hace un momento, las mujeres, conforme va pasando el tiempo, se han superado, cuántas mujeres, tenemos ahorita, en el Congreso de la República, anteriormente, eran, puros del género, masculino, ahorita ya no, ahorita la mujer, ya se está metiendo, en, todos los ministerios, hasta en el Ministerio, de Agricultura, que es netamente, del gremio masculino, hemos tenido, mujeres, allí, hasta incluso, en el poder, como les decía, verdad, y, no tomar en serio, la, la violencia machista, como decía, el compañero, anteriormente, ahorita nos estamos, enfocando, solo a las mujeres, pero también, tenemos violencia, hacia, hacia, hacia los hombres, hay mujeres, que también, agreden a los hombres, física, verbal, y de todo, pero, este, en nuestra actualidad, es, es más, este, vista, la violencia femenina, falta de organización, de las mujeres, como una fuerza política, política, bueno, debería, haber una, una organización, bueno, de hecho, sí, organizaciones, donde amparan, mujeres, les voy a hablar, un poquito, sobre, las MTS, las mujeres, trabajadoras del sexo, ellas, tienen sus propias, normativas, ellas, también, tienen sus leyes, ellas, tienen grupos, tienen organizaciones, para amparar, toda la, todo, toda la, ¿cómo se le dice? Toda la, la población, MTS, ellas, también, las amparan, en el, en el Congreso de la República, ellas, tienen leyes, ellas, tienen cómo defenderse, pero, aún, falta más, aún, faltan organizaciones, para ampararnos, a nosotros, las mujeres, también, dice, falta de participación, las mujeres, en el sistema político, ahorita, todavía, nos hace falta mucho, pero, poco a poco, las mujeres, se van integrando, que era lo que le decía, hace un momento, no, habíamos muchas, pero, sí, hay unas, en el, en el sistema, político, anteriormente, el tema de leyes, solo era, para el, género masculino, ahorita, ya no, hay licenciadas, hay, abogadas, hay, hay diferentes tipos, de, de situaciones, en, de nuestro género, femenino, bueno, entonces, este, continuamos, licenciada, no sé si tengan una duda, ¿cómo se manifiestan, los tipos, y formas, de maldad? Bueno, el maltrato, psicológico, continuado, al igual, que el físico, provoca, sentimientos, de humillación, que van destruyendo, la autoestima, de las personas, sí, recuérdense que, el maltrato físico, y, psicológico, eh, conforme va pasando el tiempo, va destruyendo a las personas, ¿en qué sentido? Las está enfermando, por eso hay muchas mujeres, ahorita que, que los mérdicos, los tienen muy alterados, por todo lo que han vivido, y se tratará a la mujer, como inferior, o estúpida, eso sí, en algunas, precisamente, ahorita que, nosotros, hemos estado, estado yendo a, a vacunar, yo me he dado cuenta de, bueno, uno, uno dentro, no se da cuenta, pero ya estando uno, visitando, de casa en casa, uno se da cuenta, en verdad, cómo es la familia, aquí dice, tratará a la mujer, como infraestúpida, y yo me tope en una casa, donde, incluso la misma mamá, trató, muy mal, a su hija, delante de nosotras, entonces, eh, nosotros quisimos, corregirla, pero ella, al final nos dijo, ustedes, ustedes hagan lo suyo, yo sé cómo corrijo a mis hijos, y la misma mamá, tratando mal a los hijos, o sea, que eso, tampoco no se debe de, no se debe de permitir, desvalorizar a las mujeres, en general, pues eso tampoco se debe de, de llevar, verdad, porque nosotros, las mujeres, valemos tal, como somos, y también podemos superarlo, aún más, que el género masculino, no tener en cuenta, o criticar, sistemáticamente, las opiniones de ella, nosotros, nuestras opiniones, también, son válidas, en algunos hogares, todo lo que dice el esposo, eso es lo que tienen, se tiene que hacer, pero no, es de ambos, el esposo, como la esposa, o llegar a un acuerdo mutuo, y ya, hacer lo que corresponde, encontrar, defectos, en todas sus, actuaciones, dirigirse a ellas, con sobrenombres, desagradables, miren ustedes, en nuestro medio, a nosotros, las mujeres, nos han tachado, de, como dice ahí, de muchos sobrenombres, eso también, es violencia, hasta incluso, cuando uno, va en la calle, y los hombres, le silban así, feo, eso también, es violencia, todo para nosotros, es violencia, siguiente licenciada, el chantaje emocional, quien, no ha sufrido, de un chantaje, por parte de un hombre, todas, hemos sufrido, un chantaje, por parte de un hombre, ya ven, sea por el padre, por el hermano, por el novio, o por el esposo, el tío, hasta incluso, en el propio trabajo, hemos sufrido, por chantajes, del género masculino, dice acá, esta norma, de maltrato, consiste, en mostrar, sumisión, dependencia, y autodegradación, y autodegradación, la mujer, puede acabar, por asumir, la responsabilidad, del bienestar emocional, de la pareja, imponiéndose, la necesidad, de protegerle, y sintiéndose, culpable, las situaciones, las mujeres, se han sentido culpables, pero, por culpa del chantaje, a qué me refiero, del chantaje, es cuando hay una familia, ya formada, ya con problemas, y ya, ya la mujer, ya ha querido, dar en contra del hombre, entonces, el hombre empieza, a chantajearla, y decirle, que ella no va a poder, salir adelante, con los hijos, que ella, depende de él, que ella, de qué va, de qué va a mantener los hijos, y ella no sirve para nada, para el cuido de la casa, para el cuido de la familia, y empieza a chantajearla, entonces, ya la esposa, lo que hace, seguir aguantando, la violencia en el hogar, pero, como recuérdense, que nosotros, las mujeres, podemos superarnos, de una, y de mil maneras, pero la mujer, como está sometida, a lo del hombre, sigue aguantando, a su pareja, también tenemos objetivos, que persiguen, al agresor, quien es el, bueno, aquí el agresor, puede ser masculino, o también puede ser femenino, dice que también, el aislamiento, a las mujeres, dice que esto, ejerce el control, sobre la víctima, con mayor eficacia, evitando, que, cuente lo que sucede, o que sea, ayudada, o apoyada, eso sí, sucede, en casi, en todos los hogares, compañeros, el hombre, aísla, en su totalidad, a la mujer, en algunos hogares, hemos encontrado, acá, con llave, con candado, y la mujer dentro, con sus hijos, el esposo afuera, es algo que también, tiene que ser denunciado, la mujer, no es esclava, la mujer, es mujer, y también tiene sus derechos, tanto como obligación, pero la mujer, no debe de quedarse en casa, bajo llave, ella también tiene, nosotras, como mujeres, tenemos nuestra libertad, podemos hacer muchas situaciones, porque tenemos leyes, que nos amparan, siguiente licencia, y también tiene consecuencias, el aislamiento, tiene consecuencias, la incomunicación, ruptura del apoyo social, del entorno de la mujer, y dependencia, del maltratador, bueno, aquí están las conclusiones, de todo nuestro tema, la violencia, puede ser física, puede ser abuso sexual, también, también puede ser económico, cuando hablamos, de violencia física, cuando ya hay agresiones, ya hay golpes, cuando también hay violencia psicológica, cuando hay palabras obscenas, hay violencia de abuso sexual, bueno, este tema es un poquito complicado, también, todas las mujeres, han participado de la violencia, han sido partícipes de la violencia, y abuso sexual, todas las mujeres, porque, el hombre le dice, bueno, vos también sos mi mujer, y tenés que complacerme, en lo que yo te ordene, en lo que yo te diga, nosotros también tenemos derecho, a decir no, 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 y no, hay hombres que sí, comprenden, pero, en nuestra realidad, en nuestro entorno, los hombres han sido muy machistas, y, a sus propias esposas, las han hecho, caer en el abuso sexual, y las mujeres, por quedarse calladas, no lo denuncian, también, el abuso económico, que era lo que yo les, platicé hace un momento, las limitaciones, del dinero, algo que tampoco, las mujeres deben de pasar, solamente, compañeros, siguiente licenciada, creo que esta es la fin, sí, aquí hay un eslogan, muy bonito, ni una más, no más violencia, de género, no es no, ahí estamos licenciada, esa ha sido la participación, de nuestro grupo, compañeros, si tienen alguna duda, o si usted licenciada, nos puede apoyar, o aportar en algo, estaríamos agradecidos, con usted, muchas gracias al grupo, muy buena presentación, la diapositiva, muy bien, estos factores, que estamos viendo ahorita, por ejemplo, la violencia, que existe contra la mujer, porque exclusivamente, no podemos decir, solo contra la mujer, porque también, este, hay violencia, contra los hombres, todos estos factores, que estamos viendo, y en la próxima semana, creo que vamos a iniciar, de lleno, a paso a paso, lo que va a ser, nuestra planificación, estratégica, pero estos factores, que estamos viendo, nos van a ser, una herramienta muy útil, para poder, eh, indagar un poco más, de los factores, que provocan algún problema, o situación de salud, que se esté presentando, en sus comunidades, o en cualquier servicio de salud, que ustedes quieran elaborar, su planificación estratégica, entonces, le vamos a agradecer, al grupo número 3, en su presentación, yo creo que en este tema, hay un montón de, de situaciones, de las que podemos abordar, pero, este, como estamos, lo estamos viendo así, a grosso modo, porque, eh, sí, el tema principal, del curso, es la planificación estratégica, pero estos, estos, eh, factores, que estamos viendo, nos van a hacer más adelante, para empezar a hacer, nuestro, nuestra planificación, entonces, vamos a darle tiempo, al grupo número 4, ¿están listos? ¿me indican, para que pueda pasar, la presentación? Licenciada, disculpe, ¿sí? fiera que nosotros, teníamos una actividad, por parte del grupo 3, no sé si usted, nos daría chance, o definitiva, para, ¿sí? Ah, bueno, lo que pasa, que para ver, si los compañeros, comprendieron nuestro tema, entonces, ahí le dejo la participación, a los representantes, de mi grupo, para que hagan la actividad, muchísimas gracias, licenciada, por el tiempo que nos da. Buenos días, para cada uno de ustedes, nuevamente, entonces, nuestra dinámica, consiste, en que, yo voy a decir, mi color favorito, y el animal, que me gusta, y ahorita, lo vamos a hacer, con Marcos, para que ustedes, me puedan entender, soy Corinto, y me gusta, y mi animal favorito, es el perro, Marcos, continúe. Entonces, yo seguiría, diría lo que Paola dijo, soy Corinto, y mi animal favorito, es el perro, yo soy Marcos, y mi color favorito, es el azul, y mi animal, preferido, es los conejos, y así sucesivamente, luego continúa, el otro compañero, dice, mi color favorito, y el animal, y luego se presenta a él, y dice su animal, su color favorito, y el animal preferido, no sé si, que apuntes. Miren, pues compañeros, bueno, escuchen, pero no nos miramos, este, así como decía Marcos, pero, en vez, no tienen que decir su nombre, por ejemplo, Marcos dijo, color azul, digamos, ¿verdad? Entonces, yo digo, color azul, el animal favorito, es los conejos, entonces, yo digo, mi color favorito, es el Corinto, y mi animal favorito, es el perro, entonces, tengo que decir, lo que dijo Marcos, lo que, o sea, mi color favorito, y mi animal, y ya después, la otra persona, tiene que decir, lo mismo, que dijo Marcos, yo, y la persona, su color favorito, y su animal, ¿se entendió? Sí, yo creo que solo la licencia, entendió, va, pues, entonces, vamos a, a iniciar, y vamos a preguntar, los que están, de los que están, y ya, activos, ¿verdad? Soy Corinto, mi animal favorito, es el perro, licenciada, continúe, por favor. Corinto, su animal favorito, es el perro, su educia, y el animal favorito, son los gatos. Jackie, sería que puede continuar. Sí, pero no entendí muy, muy bien. Mira, digamos, este, los colores, y el animal, que nosotras dijimos con la licenciada, usted lo tiene que volver a repetir, y si no se recuerda, o si se confunde, entonces, a usted, le vamos a preguntar, sobre el tema. Dios, no me recuerdo, cuál es, por eso, tenemos que estar atentos, a la clase. Sí, 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 es que, no, pensé que solo iba a ser, una actividad, de que yo tengo que decir, el nombre del animal, y el color favorito. va, iniciemos, pero no, que tengo que agarrar, de los demás. Sí, es que la intención es de que, para ver si uno está poniendo atención, y para ver si se recuerda de las cosas, ese es el objetivo de la INAM. Va, iniciemos, licenciada, ¿será que me podría ayudar otra vez? Perdón usted. Claro, claro. Va. ¿Va a empezar usted? Sí, sí, soy Corinto, y mi animal favorito, es el perro. Corinto, su animal favorito, es el perro, soy Fusia, y mi animal favorito, son los gatos. Jackie, porfa. No escuché el animal. No, definitivamente la pregunta. Hubo interferencia. Marco, ¿será que le puede? Oh, puede preguntarme, pero sí, está bien, pero no, como que tengo interferencia con el internet. Escuché color Corinto y perro, Fusia, pero ya no escuché. Gatos. Pero puede hacerme la pregunta. Marco, ¿será que le podría hacer la pregunta? Vaya, le voy a hacer una pregunta sencilla. ¿Qué entendió por violencia de género? Bueno, yo podría decir que violencia de género es la que está enfocada, ¿verdad? ahí sí que como le dice la palabra hacia el género, pero mayormente se ve en los casos en personas, en las mujeres. ¿se cree que esto es por el machismo que hay en los hombres? Yo podría decir que esto es una agresión la que puede recibir. Bueno, si hablamos de sexo, ¿verdad? puede ser una agresión dirigida hacia el hombre o una agresión dirigida hacia la mujer, o también que puede haber una discriminación o una desigualdad en ambos géneros y que esto puede ocasionar daños físicos o psicológicos a las personas, ya bien sea a las mujeres o a los hombres. yo también tal vez quisiera agregar que en cuanto a la violencia de género, no precisamente se puede dar solo en los hogares, sino que también se pueden dar en los establecimientos o instituciones, en las escuelas, por lo mismo, ¿verdad? que en los trabajos a veces los hombres quieren estar arriba en un puesto y no no admiten que la mujer también tiene la capacidad de poder tener un puesto de trabajo a nivel de los hombres. Entonces, no necesariamente necesitan ser dañadas físicamente, sino que también pueden ser dañadas psicológicamente, ¿verdad? ya bien sean las mujeres o los hombres o los niños también. esa podría ser mi aportación. Sí, exacto compañera, gracias por el aporte. Ahora continuamos con la dinámica. Va, continuamos. Vamos a ver si pusieron atención a la licenciada y a mí. Vamos a preguntarle a a una compañera que ya la extrañamos y quedamos porque no iba a seguir el semestre. Entonces, den la bienvenida. Vamos a dar la oportunidad a Rosemary para ver si ella nos estaba poniendo atención. Rosemary. Yo creo que se desconectó. Entonces, le pedimos la participación a señor Brenda. Buenos días, compañeras. Buenos días, señor Brenda. Entonces, tiene que, tiene que decir los colores y los animales que nosotras con la licenciada dijimos. Está bien. Corinto, bueno, su color favorito, corinto. Y animal favorito, perro. Color favorito, fusia. Y animal favorito, mi color favorito, rosado. Y mi animal favorito, canario. Exacto. Gracias. Ahora, Glenda, por favor. Buenos días, compañeros. El animal favorito de señor Brenda, no mucho la entendí, pero creo que dijo canario, algo así. Pero voy a empezar. Así es. Canario, ¿verdad? Sí. Bueno, este, mi color favorito, corinto. Mi animal favorito, perro. Este, mi color favorito es fusia. Y mi animal favorito es el gato. Mi color favorito es rosado. Y mi animal favorito es canario. Mi color favorito es turquesa. Y mi animal favorito es una oveja. Vamos a corroborar ahí, o yo también no estoy poniendo atención. Licenciada, ¿será que nos puede decir su animal favorito? Gato. ¿Cómo? El gato. El gato. El gato. Ah, entonces estaba bien. Hola. Vamos ahora con Jenely. Pero no lo apunten, no se van a apuntar. Buenos días, compañeros. Voy a comenzar. Su color favorito, corinto. Su animal favorito es el perro. Su color favorito es el fusia. Y su animal favorito es el gato. Y su animal, su animal, su color favorito es el rosado. Y su animal favorito es el canario. Su color favorito es el turquesa. Mi animal favorito es la oveja. mi color favorito es el amarillo y mi animal favorito es el pato ¿así? sí, así pero usted fue la elegida para la pregunta yo pensé que para Marcos Marcos, ¿le puede hacer la pregunta? vaya es una pregunta fácil a la compañerita Jenely ¿nos puede mencionar cuáles son los factores de la violencia de género? los factores pueden ser culturales económicos los factores legales me parece y políticos en ellas pues se ve mucho lo que es la forma en la que viven las personas o cómo es que los hombres hayan crecido en el hogar y dependiendo de ello pues van a tener repercusiones cuando ya tenga una familia o incluso con las mujeres que van a tener o sea si crecieron en un hogar con maltrato o violencia intrafamiliar entonces ellos también se van a quejar o se van a quedar con los brazos cruzados como que diciendo que como así crecí de plano así voy a seguir viviendo y no van a sobresalir esos son los factores que yo pude escuchar por cuestiones de tiempo creo que nos vamos a quedar ahí licenciada sí fíjese que este yo quiero comentarle algo en el grupo usted escribió de que habían algunas compañeras que no aparecían en los trabajos o en el nombre de sí no subieron su presentación a clase le comento y era que este señor Connie ella está en nuestro grupo y los compañeros si me están escuchando del grupo uno ellos dan fe de que ella está en nuestro grupo pero no sé no sé qué pasó yo estaba viendo cuando usted este yo a conocer de que no estaban los nombres si hace falta el nombre de Connie y ella está en el grupo número uno con nosotros después este quisimos corregir eso pero ya ya habíamos subido las presentaciones entonces yo me refería yo me refería a que yo sé quién está en el grupo entonces no aparecen en la diapositiva no aparece el nombre yo sé quién los que están en el grupo pero sí ella trabajó sí pero por ejemplo creo que usted no me subió su presentación a Classroom yo sí no le puedo no está en Classroom entonces yo quiero asignarles nota pero no no se les puede poner porque no están no están no subieron su presentación o sea todos los integrantes del grupo tienen que dar la misma presentación porque la trabajaron entre todos entonces tienen que sí de hecho de hecho yo me imagino no sé me pasó lo mismo con la licenciada Seleni que le escribí que ya tenía mi presentación de plano no he podido entonces subirla pero o perdón con la licenciada Melina me escribió porque yo le envié un mensajito que le había enviado mi presentación y me escribió que no no le había llegado volví nuevamente pero con usted si no corroboré si en verdad pude hacer bien el proceso o no licenciada está Brenda Orozco y Zeneira Ayudo los demás todos subieron la presentación son una presentación entonces licenciada ¿puedo subirlo después de su curso? sí subo al aclamo así le puedo asumir tiempo ah bueno ay no licenciada pero el grupo número uno somos nosotros usted es el grupo número dos ay perdón sí es donde está este señor Brianna señor Silvana Connie y está señor Jackie sí cierto somos el dos y Connie está bien licenciada ya tienes una la presentación o sea que yo soy la que no aparezco licenciada ya voy a ver eso gracias por eso le describí ayer de que verificaran que ya tenían la nota porque todos los del grupo ya tienen que tener su nota está bien licenciada voy a hacer nuevamente el procedimiento para enviarle el ajá usted usted y Neida me aparecen sin entrega bueno está bien licenciada muchas gracias por avisar tenemos muy poquito tiempo ya les comunico que la próxima semana son los primeros parciales nos faltaría un grupo nada más de exposición pero ya ya tenemos muy poco tiempo si el grupo quiere pasar le damos el tiempo porque la semana pasada nos cortaron el tiempo y empezó el licenciado mayor licenciada disculpe y los contenidos para el examen ¿cuál es el? es el tienen la guía la guía programática está en el clasgo y los contenidos sería la primera la primera unidad no la primera unidad está para el primer parcial ah bueno yo como para que nos pudiéramos enviar las diapositivas ¿verdad? porque me imagino que entra algo de eso también sí lean revisen lo que está en la primera unidad lo que vimos ahorita las presentaciones que estamos viendo son factores son factores que nos van a servir para realizar nuestra planeación estratégica porque la próxima semana si nos da tiempo porque como somos parciales empezamos siguiendo con la planeación estratégica y esta es la matriz de lo que de lo que es el curso para que empiecen a ver en qué lugar lo van a hacer si tienen algún servicio de salud si ustedes trabajan que oricen un servicio de salud para realizar su planificación estratégica o si no laboran pues en algún servicio de salud que ustedes conozcan entonces compañeros si nos pudiéramos enviar las diapositivas y disculpe licenciada la modalidad del examen ¿cómo va a ser? la modalidad yo lo voy a platicar con licenciada estuardo porque a mí me gustaría que fuera que fuera verbal porque no tiene caso que sea frito porque si los pobres están lejos entonces les voy a pedir que la próxima semana todos tengan acceso a una señal de internet y conecten su cámara porque no se vale que tengan los documentos a mano entonces que conecten su cámara para que sea verbal Liz disculpe que la interrumpa pero estaba revisando la guía programática y aún no se han visto todos los temas ya se vio no se han visto todos los temas la unidad número uno los que vamos a esta movilización de la humanidad desastre lo desastre ya lo vimos movilización de la humanidad y en violencia solo faltaría el inciso ella licenciada disculpe o sea la otra semana tenemos evaluación con usted exacto gracias entonces por eso les voy a pedir yo creo que ya tienen todas las presentaciones y plazas que hemos visto en el curso igual voy a revisar si están todas las presentaciones y no las voy a volver a subir para que tengamos más que todo va a entrar lo que es desafíos de enfermería la unidad número uno ya le voy a dar algún contenido de los incisos de los incisos vamos a ver incisos pero más que todo va a venir lo que vimos de las primeras clases lo que estamos viendo ahorita son herramientas para poder realizar la planificación estratégica porque más adelante nos va a servir de los factores en los que tenemos que trabajar dependiendo el problema que vayamos a identificar licenciada licenciada este somos el grupo cuatro no sé si vamos a exponerte una vez ya son las 9 y 20 para que no nos corten el tiempo porque a las 9 y media también tengo otra presentación y si no terminando el parcial la semana pasada corresponde a usted ah bueno entonces solo me suben sus presentaciones mejor y yo creo que ya no nos va a dar tiempo solo nos quedan 9 minutos la presentación ya la subimos si yo yo digo en los que no me subieron la presentación de los grupos anteriores ah muy bien entonces este leo y la próxima semana nos vemos en los parciales entonces la próxima semana si voy a necesitar que conecten su cámara ¿alguna otra duda? no hay duda entonces finalizamos el día de hoy no mucho intervino el día de hoy porque estoy un poquito fónica entonces la próxima semana nos vemos cualquier duda estoy a la orden me pueden inscribir si les falta algún contenido también porque yo creo que no todos estaban integrados en las primeras sesiones del curso todos los que no me pueden inscribir también para que les compartan las presentaciones no pueden repasar en lo que son los desafíos de enfermería bueno pues que tengan un buen día y nos vemos la próxima semana feliz día